Nuestro programa está hecho pensando en las personas, en las familias. Es nuestro eje, es nuestra máxima preocupación. Nosotros queremos dejar más recursos en las familias, más recursos en las pequeñas y medianas empresas de Cantabria que son las que generan el empleo y la riqueza en nuestra región. Y por eso nuestro programa contiene una verdadera reforma fiscal que no es otra cosa que rebajar los impuestos.